La ciudad se empoderan de mi cuerpo Y se surran mis oídos, malditos pensamientos Y se surran mis adentros, y la pobre me lo guían Y recorre por mis manos, y la sangre ya no es mi vida Desmarche hacia el pasado, y vínculos del mar Vuelven a sus copes, ya no pararán Ya no soy corriente, ya no tengo voluntad Se empoderan de mi mente, ya no puedo escapar La ciudad se empoderan de mi cuerpo Y se surran mis oídos, malditos pensamientos Y se surran mis oídos, y la pobre me lo guían Y recorre por mis penas, y la sangre ya no es mi vida Desmarche hacia el pasado, y vínculos del mar Vuelven a sus copes, ya no pararán Ya no soy corriente, ya no tengo voluntad Se apoderan de mi mente, ya no puedo escapar Ya no soy corriente, ya no soy corriente, ya no puedo escapar Ya no soy corriente, ya no soy corriente, ya no soy corriente